Presidente Abinader encabeza Caravana del Cambio, aquí en San Francisco de Macorís. En la tarde de ayer, el presidente Luis Abinader Corona lideró la Caravana del Cambio desde la Villa Olímpica de esta ciudad, en compañía de diversos candidatos y funcionarios de su partido. Esta actividad se llevó a cabo a un día de concluir el plazo para hacer actividades de campaña, cumplir con las proximidades de las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo 19 de este mes. Durante la Caravana del Cambio, el mandatario y su equipo recorrieron varios sectores de San Francisco de Macorís. Con este evento no solo busca fortalecer el apoyo a los candidatos de su partido, sino también establecer un diálogo directo con la comunidad y comprender sus necesidades y preocupaciones. Con la fecha límite para la campaña acercándose rápidamente y las elecciones a la vuelta de la esquina, el presidente Abinader aprovechó esta oportunidad para movilizar a su base y consolidar el respaldo hacia su administración y los candidatos afiliados a su partido. Bien, vamos a la pregunta. ¿Cree usted que la Caravana del Cambio pueda influir en la percepción pública sobre el gobierno de Abinader y su gestión hasta el momento? Ahí está la pregunta del día. Háganlo el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. Que repito, ¿cree usted que la Caravana del Cambio pueda influir en la percepción pública sobre el gobierno de Abinader y su gestión hasta el momento? Buenos días, Yerliano. Buenos días, Amado, Carolina, Pulvio, todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Aquí estamos. No hay servicio público. Bueno, sí, ayer pasó... Atención, atención, servicio público de Radio Guarachita. ¿Te acuerdas? Tú no te acuerdas de eso, ¿te acuerdas de eso? O sea, yo no... Lo recuerdo porque escuchaba que lo mencionaban después, no... Una cosa, el día que se pondere la radio aquí, a ese nivel hay que hablar de Guarachita obligada. Hay que dejarle un capítulo a eso. Adelante, Yerliano. Bueno, miren, lo primero es, atención a la producción del programa. Para poder ser objetivo con el análisis, cuando le ponemos un adjetivo calificativo a un titular, estamos entonces dando una opinión dentro del hecho y eso como que desdiversa un poco el contenido. Porque nosotros sí estamos para opinar. Pero el hecho se narra tal cual. Es decir, ayer aquí en San Francisco y en la provincia se llevó a cabo la caravana del PRM, más no así la caravana del cambio, porque no es un hecho cierto que sea la caravana del cambio. Entonces, los titulares siempre deben ir tendente a narrar los hechos tal cual. Pero cuando nosotros le agregamos un adjetivo calificativo al titular o a la información, entonces estamos viciando la información. Por ahí, iniciar esa parte. Es la caravana del PRM, porque no sé si es la del cambio. ¿Ese es nuestro logo? ¿Esto no nos lo puede quitar? No, pero entonces este programa es una... No, yo no sé, pero ese es nuestro logo, eso es lo que nos identifica a nosotros. No, pero yo te estoy preguntando... Ese es el logo que nos identifica a nosotros. Porque estamos en un programa de televisión que no es del PRM. Entonces, yo le doy una sugerencia. Bueno, pues quítaselo tú. Claro, quítaselo tú. A menos que hayamos convertido este programa en una cuestión del PRM, yo te estoy diciendo lo que es cómo redactar. Bueno. Porque yo produje este programa por más de 12 años. Bueno. Entonces tenemos que ser... Pero ese es nuestro lema. Tenemos que ser... Amado es periodista, está mal titulado que la caravana se llame la caravana del cambio y que nosotros usemos la referencia de cómo se llama la caravana. Se puede usar, pero le hay que aclarar. Denominada por el... Denominada. La denominada. Por la organización como... Porque de eso yo puedo... Porque tú tienes que ser muy cautos para... Claro, porque ahí tú estás diciendo que la caravana podría ser la palabra. Tú estás dándolo como un hecho cierto. El PRM realizó una caravana en... Puede decir la denominada... Denominada por la organización política. Está entre comillas, hay que destacar. La denominada... En el texto. La denominada caravana del cambio. Está entre... Tiene comillas. Es una sugerencia. Es una sugerencia que le doy porque esto aquí nos duele a todos. Luego, sí es una... Vimos parte de la caravana ayer, una caravana muy multitudinaria. Es importante la efervescencia política. No vimos así tanta efervescencia con otros partidos políticos. Y es importante. Es parte de lo que es la oclocracia que estamos disfrutando ahora en la República Dominicana. Y nada, es el ciclo y es el tiempo del PRM. Entonces, qué bueno que los PRMistas estén disfrutando esto. Y digo los PRMistas, aquellos que guayaron la yuca durante 16 años fuera del poder. Mas no así aquellos que llegaron ahora como sanguijuelas y que están pegados. ¿Cómo hacen? Así como yo lo estoy diciendo. Yo me alegro por los PRMistas. Por Fulvio Obreña. Déjame ver. Por Tony Núñez, por el Gallego, por todos aquellos que fueron PRMistas. Primero fueron PRMistas y aguantaron el tablazo de la oposición durante muchísimos años. Y luego entonces fueron PRMistas cuando la ruptura, allá en el 13 fue de julio, ¿verdad? 2013, que nos dio la ruptura y entonces la formación de un nuevo partido, que era lo correcto, pero en la oposición. Y ahí aguantaron un par de años más esos que sacrificaron dinero, tiempo, esfuerzo, días, noches, mucho tras noche. Y entonces, a esos, yo me alegro de que sea su tiempo y que lo disfruten. Qué bueno. No me alegro por aquellos que hoy, que hoy están y que van a disfrutar de las mieles de ese poder por encima de muchos de esos PRMistas que guayaron la yuca en oposición por más de 20 años. ¿Y por qué tú no mencionas a Ramoncito Díaz, Iván Ocoyado? Ah, Ramón Díaz, Iván Ocoyado, déjame ver quién más, quién más del PRM. ¿Pero cuáles son los sanguijuelas? Porque los PRMistas los conocemos. Pues yo estoy mencionando a los que son PRMistas de pura cepa, los que guayaron la yuca, los que, tú el que entró ahora, tú el que entró ahora, sabe. Por ejemplo, Enrique Rosario entró ahora. Ah, por eso lo dijiste tú, no yo. A mí no me interesa mencionar a nadie, a mí no me interesa mencionar a ninguno de ellos porque yo estoy diciendo que me alegro por los PRMistas y que deberían, y que deberían estar bien todos, trabajando en sus buenos puestos, todos. No así, no así aquellos que llegaron ahora de paracaídas. Y no, duela a quien le duela y sea para quien sea. Yo me voy a ahorrar los nombres porque honestamente no me interesa ni siquiera mencionarlo. Pero sí, qué bueno que estamos en esta época, ¿verdad?, electoral y que la República Dominicana tenga estos aires. Cuando hay caravana la gente como que se anima y se mueve la economía, eso es importante. Y qué bueno, qué bueno que los PRMistas disfruten de sus respectivas victorias porque ellos duraron muchísimo tiempo guayando la yuca, señores, fuera del poder y aguantaron, no se vendieron. Gracias. Ok, buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina Gerján, fulvio, amable televidente. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Francis Rodríguez. Bien, Carolina, adelante. Buenos días, Francis. Francis, entonces, la denominada Caravana del Cambio aquí en San Francisco en el día de ayer. Hoy estamos ya jueves 16, tenemos entre el día básicamente de mañana, ya el sábado está todo prohibido, y mañana, mañana viernes, mañana a las 12 de la noche. Mañana es viernes, hoy a las 12 de la noche. Tenemos básicamente el día de hoy ya para que cierren y culminen todo lo que tiene que ver con el proselitismo. Sí, mucha gente en las calles, mucha euforia, una cantidad de vehículos que llama mucho la atención, diferentes figuras de gran importancia estuvieron dándose cita en San Francisco de Macorís, acompañando al presidente Luis Abinader y buscando fortalecer las candidaturas de quienes los representan en esa búsqueda de poder volver y llegar, en el caso a nivel legislativo de los diputados y senadores, y por supuesto, el proyecto de reelección del presidente Luis Abinader. Nosotros, el llamado acá, más allá del tema de caravaneo y demás, es hacer una solicitud a la gente de evaluación, de conciencia, de que una vez más, y quizás que el discurso siempre sea el mismo, que una vez más tratemos de elegir perfiles, personas que le puedan representar. No vote porque le gustó la caravana, no vote porque al padrino suyo, al cuñado suyo le dan una tarjeta de solidaridad o le dieron los tres bonos, un bono escolar o ese tipo de cosas. Vote este domingo por quien usted, desde su óptica, desde su concepción o visión de cómo deben de ser las cosas, es quien mejor les represente. Por esa persona que usted pueda decir, bueno, aún me equivoque, yo puedo decir que este caballero, esta dama, tiene lo que yo ando buscando en política. Debemos de ir elevando lo que es la toma de decisiones a la hora de votar. Yo lo he dicho en varias ocasiones, por ejemplo, a nivel legislativo, en el caso de los diputados, hasta el momento, yo no siento que tenga una representación, no tengo un voto. Ninguno tiene condiciones para elegirse como diputado. El único que tiene condiciones y puede exhibir un trabajo y lo que sea es el senador, pero después todos los otros diputados, a excepción, me refiero a lo que están religiéndose. Y en este momento no lo hago ni siquiera a modo de crítica, sino de que debemos nosotros de tener como esa claridad de tú saber lo que quieres. Entonces, en todos los sentidos, en la vida aplica, pero como estamos hablando en elecciones y estamos en elecciones, estamos a dos días. Usted podrá decir, bueno, a mí me representa Nicolás. Bueno, si usted entiende que es su mejor decisión, pues hágalo así. O a mí no me representa fulano o fulana de tal. Si usted entiende que ninguno de esos incumbentes que están participando, pues les representa sencillamente, podemos poner un voto no de castigo, sino sencillamente de no hacerlo o un voto donde usted diga, a mí no me representó ninguno. Agrégale un voto más sencillo, un voto de reclamo. Un voto de reclamo es la palabra que debería. Entonces, ante todo esto. ¿La figura de ninguno? ¿Tú crees que debería incluirse la figura de votar por ninguno? Porque, por ejemplo, a nivel, repito, de los diputados al momento a mí no me representa ninguno. Yo podría poner, yo tengo el derecho de poner ninguno. En Colombia. Hay un movimiento. Decirle a la Junta Central Electoral, mira, a mí no me representó ninguno. Y eso es un mensaje. Entonces, eh. Incústame, Carolina. En Colombia existe la figura de ninguno. Y sin ninguno, esa figura saca más votos. Entonces, hay que volver a hacer las elecciones en ese renglón y eliminar todos los candidatos. Tienen que desistir todos. Entonces, recoger, cerrar diciendo, este domingo todos a votar. No vote por los 500 pesos, ni por los 1.000 pesos, ni venda su cédula. Que usted no va a resolver nada, aunque usted crea que se va a beber dos, tres botellas de romopá de cerveza. No lo haga. Gracias, Carolina Francia. Bueno, miren, la decía ayer, en la noche ya, que el PRM podía... ¿Tú estabas en el programa del... No, no, no. Conversando. Ah, ok. Fuera de... Fuera del programa. Me junté con unos amigos y conversábamos. Yo, en mi vida política, puedo hablar de elecciones 86, 90, 94, 94, 96, cuando los dos años. Y por ahí hasta la fecha. Y habiendo un periodo bobo de la política, con el 20 incluido y los desastres de febrero 2020, el entusiasmo se había apagado de todos los partidos, porque era una condición anémica real. Ahora, la debacle de los partidos, que habíamos dicho, ya estamos llegando al ciclo de cierre. Sí. Al ciclo de cierre, porque ha pasado 20 y cuántos años, 30. Y es la recomposición. Y no creo que a la vista haya un candidato presidencial que sustituya la figura de Luis en el mismo PRM, pero Luis ha causado esa sensación que tú llamas el momento de Luis. Así es. Del PRM. Del PRM. Porque si fuera solamente de Luis, entonces sus candidatos no ganarán. No, porque ahora le voy a decir al partido aquí. Es posible que Omar le gane en la capital, entonces no es el momento de Guillermo Moreno. Entonces, aquí el PRM puede, y a Fulvio, lo felicitamos a todos, porque han podido orquestar toda esta avalancha de gente que yo decía cuando era muchacho, que lo que se sentía en San Francisco era que se reproducía en las nacionales, cuando Balagué, cuando aquellos años. O sea, ando yo muchacho. Pues demuestra que San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte, es un referente, un bastión político en estos momentos que lo encabeza el PRM. Aliados, 22 partidos, y mucha gente en sus casas, desde sus lugares, los vi con un entusiasmo inusual. Que no le quepa la menor duda. Era el mismo entusiasmo que había en el 16 con Danilo Medina. ¿Tú lo comparas? Claro que sí. Bueno. A mí nunca Danilo me causó ningún tipo de sensación. No, lo que pasa es que tú lo ves desde la pasión. No, no, pasión no. Pero cuando tú lo mides, cuando tú lo mides es lo mismo. No. De hecho, en el segundo periodo. En el segundo periodo, en el 16. Había ese entusiasmo. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque. Ya se caló, se le puso en el 18. Exactamente. Ganó con un 62%. Porque es que ya venía de un 20 minutos. Si le metes pasión, no vas a poder entonces hacer la visión. Bueno, déjame a mí. Yo soy apasionado también. Pero los números están ahí. No, no. Es que los números, se sentó un grupo de gente y Danilo tuvo esa posición. Hay una parte. Entonces, la Galo ahí no funcionaba, la Galo. Óyeme. Que dijo que iba a ganar con 62%. Óyeme, óyeme, óyeme. Ganó con... Con un 62%. No, hombre. 61.74%. ¿Y cuánto votaron? Pero es... Ajá, pero cuánto... Tú lo has criticado a Luis y a las congresuales. ¿Pero con cuánto barrió el PRM? Bien. Bueno, déjame concluir. Reconcluyendo para dar paso afuera. A esto, a esto, Danilo nunca ha sido líder de nada. Lo ha demostrado. A esto, definitivamente, le cierra el ciclo político, porque este será el periodo cumbre y finalizado, porque dice un refrán, no es como tú empieces, es como tú terminas. Como termina. Y esperamos que este ciclo político que vive el país y este entusiasmo se reproduzca, y como dijo Carolina, en todo dominicano que por deber constitucional debemos ir a votar. Bien. Y lo que se procura, mucha gente lo interpreta como si fuera una especie de afán, el porcentaje a ganar. No, es el porcentaje de aprobación. Bien, gracias, Francis. Luis, que debemos de votar todos los dominicanos. Adelante, Fulvio. Muchísimas gracias, doctor, Yerian, Carolina, Francis. Yo voy a personificar en dos nombres. El agradecimiento a aquellas personas que en los momentos difíciles, cuando estábamos iniciando, esas personas estuvieron ahí sosteniendo un proyecto que era en imaginación, que era en proyección para futuro. A todas las personas, amigas, que siempre lo hicieron cuando no había oportunidades. ¿Dónde era? Está yo. Amado Almanzar, que en su nombre personifico a muchos. Sí, es verdad. A Hilarito. Sí, es verdad. Que en su nombre personifico a muchísimos. ¿Cuál Hilarito? Hilarito. Y a ellos, y a todos los demás, en nombre de ellos, nosotros les damos la gracia. Sí, eso es verdad. Porque en momentos que nadie se nos acercaba, ellos estuvieron presentes. En la época que ustedes se vieron. Cuando a mí me hablaban de Luis Abinader en aquel momento, yo decía, no, ustedes lo que están es locos. Sí. Pero yo era muy, muy, muy experto en ese momento. Tony Núñez siempre me hablaba de eso. ¿Va a ser presidente? ¿Va a ser presidente? Y lo demás, que no se pongan celosos, porque en esos dos nombres personifico a todos los demás. Sí, pues no te hacen bullying. Y lo que aconteció ayer es un trabajo que viene hecho hace muchos años atrás por personas como esa y como personas que se echaron sobre sus hombros ese proyecto. Felicitar a todo el pueblo de San Francisco de Macorís que salió a saludar a su presidente y se le decía que iba a ser un acontecimiento de la democracia, un acontecimiento de regocijo, de fiesta y que iba a ser histórico. Bueno, así sucedió. Solo me resta felicitar a todos los compañeros y compañeras, a cada uno de los dirigentes, desde el más pequeño hasta el más grande, a todos por ese evento de ayer. Y, de principio, agradecer a Dios que todo pasó bien y que todo fue una fiesta como se estaba planificada. Gracias a todo el pueblo de San Francisco de Macorís. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¡Oh! Me gustó esa parte de los inicios. Miren, me recordé de algo, de una anécdota cuando tú mencionaste que agradecía a todos, incluyendo del más pequeño hasta el más grande. Cuando Petán era director de la radiotelevisión dominicana, que se mudaron de Bonao a la capital, había en la República Dominicana uno de los comediantes más extraordinarios que ha tenido, era comediante repentista que ha tenido en la República, Paco Escribano. Decían que Freddy imitaba a don Paco, don Paco le decía, Paco era homosexual, y era hasta cierto punto evidente sus ademanes y sus cosas. Y un día, yo no sé qué problema fue que tuvo un pleito, porque vivía peleándose con todo el mundo. ¿Quién? Paco Escribano. Y le dice, alguien le dijo como que él era pájaro. Y entonces él dijo, aquí volamos todos, desde el más chiquito hasta el mayor, y el mayor era Petán. Petán era mayor del ejército. Se lo llevaron de teatro. Ay, carajo. Pero bueno, miren, no sé si será bueno para la República Dominicana que la política se maneje por ciclo. Porque cuando uno analiza, usted dice, bueno, vamos a ver la historia nacional, olvidémonos de Trujillo. Vamos a comenzar a partir del 61. El ciclo Balaguer, el ciclo Bosch, luego el ciclo PRD, que fue muy corto, el ciclo PLD. Ocho años, ocho años, el ciclo del PRD. Sí, sí, dos periodos. Luego el ciclo del PLD y ahora el ciclo del PRM. Yo digo, en términos políticos, será interesante o importante eso para la República Dominicana tener un desarrollo político cada día ascendente. Porque indudablemente que estamos, estamos como actuando como por moda, como porque esto es lo que está de moda, esto es lo que, ¿verdad? Primero tuvo el, miren, todo el tiempo que tuvo el PLD, miren. Y dependientemente de la impronta de cada uno de esos gobiernos, no estoy analizando eso, sino estoy analizando el interés de la gente en la política. Porque eso deja fuera, esos ciclos que se dan, deja fuera a partidos pequeños con otra visión de poder. O con otra visión en el poder, con otros criterios del poder y de la política. Digamos que por esa razón, por el asunto de los ciclos que he visto, por esa razón la mayoría de las organizaciones pequeñas se convierten en acólito de los grandes. Que no debería ser, que deberíamos exigirle, por ejemplo, a la Fuerza Nacional de Pogresistas que lleva un candidato presidencial y si no la quitamos de ahí. Eso es lo que estoy hablando. Que haya partido para entonces luego unificarse a un partido grande, no tienes razón de ser de que le demos dinero para eso. Tú encuentras que en Europa un grupo de gente hace un movimiento que se llama Alianza País. El nombre de Alianza País lo utilizó aquí Guillermito Moreno. ¿Pero por qué Guillermito en disminutivo? Bueno, Guillermo Moreno, don Guillermo Moreno lo utilizó aquí. Quizá él hace referencia a su pequeñez política. No, 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 es que no conoce. Eso lo puse yo, eso lo puse yo. Es que no conoce. Ese adjetivo calificativo lo puse yo. Es que no conocemos, tú ves. Ah, ok. No hay confianza, pero por lo menos. Entonces, ¿qué pasa con el Alianza País de España? No, no, que el Alianza País de España tuvo en su momento, tuvo una impronta bastante importante. Pedro Sánchez, por ejemplo, no viene de un partido tradicional y es el presidente de España. O sea, cuando tú analizas eso, tú te das cuenta que estamos hablando de una comunidad en la que la política te puede permitirle a partidos como el PHD aquí, que para mí, yo no sé, yo tengo mucho que no analizo a fondo la impronta del PHD, pero para mí era el único que conservaba la ideología humanista. Todavía estaban pensando en Jack Maritime. No sé ahora, después del poder, si eso habrá cambiado o cambiará. Pero bueno, la cuestión es que en definitiva yo pienso que eso de alguna manera no nos permite avanzar en términos políticos y siempre vamos a estar de manos de los grandes, de los grandes partidos. Pero no entiendo el punto. Tú hablas de control, de eliminación, de esos pequeños partidos o que se ha perdido la visión. No hay del ciclo. Y de ciclo. Hablo de educación, hablo de enseñar a la gente a ver la política. Claro, nosotros tenemos, eso que tú estabas pidiendo era lo ideal, pero yo no tengo mucha esperanza. Mira, los partidos lo saben, los partidos y los ciudadanos lo saben, y nos hemos interesado más por el clientelismo, por la parte de alcanzar objetivos personales, familiares. Y mira algo que hay importante dentro de todo este comentario. Algo está pasando y por eso yo digo que el ciclo se está cerrando. Mira lo que pasó en la Junta y los reclamos de la oposición. De 1510 a escoger cambio a esta fecha de 640 presidentes de mesa. Es peligroso. No, pero también da un mensaje de que no es lo mismo. Y que la Junta manda un mensaje de que él dirige el certamen. Oye, oye, Franci, oye, Franci, oye, Franci, oye, aguántate. No te me desboques. Pero no, pero es verdad. Es que ese hombre quiere que yo hable como él quiere. Pero lo que él plantea es cierto. No, 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 para ponerte una rienda. Adelante, adelante. La rienda la pongo yo. Adelante. No, me dejaste de estar de guapo, porque guapo tú no eres. ¿Cuál es lo que tú vas a plantear? Que eso es, yo sé por dónde, amado. Él quiere que yo hable como él quiere. Mira, Franci, con atención, déjate de estar para que aprenda. Amado. Apro, dale, dale, dale. Mira, 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 ya sin relajo. Hay una situación y es que no hay tiempo, Franci, aun cuando tú lo veas como algo válido, pero carajo, debieron haberlo hecho antes, porque ya no hay tiempo de remodelar eso. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde se van a buscar 600 presidentes de...? No, ya están remuelos. Sabrá la Junta. Mira, a propósito de lo que tú decías, a propósito de lo que tú decías, a mí sí me gustan los ciclos. Porque los ciclos, ejemplo, el PLD tuvo su ciclo, lo que ya usted no hizo, en esa época que usted gobernó, ya. Eso aplica para Leonel, por ejemplo. Aplica para Leonel y aplica para el PLD. Lo que va a pasar el domingo. Y entonces, quizá la gente no lo notó, Fulvio fue muy breve en sus palabras, fruto de la emoción. ¿Eh? Pero fruto, esa emoción viene de que él, justamente sentado ahí, está recordando el trabajo que pasó él y su equipo en oposición y aguantaron como guapos. Incluyendo entre los mismos PRM. Porque yo sé, nosotros entrevistamos a Leonel Binadel cuando era candidato ahí en Matalarga. Eso no fue ahora. Ustedes dos fueron en una actividad que tú hiciste. Y por eso yo siempre hago referencia a Fulvio Ureña, como un PRMista de abajo, tronco, que aguantó a Tony Núñez y a todos los demás. Y yo creo que va a llegar el momento de que el ciclo del PRM va a pasar y entonces ahí debía aprovechar Guillermo Moreno o ese partido. Pero ¿qué pasa? No saben aguantar en oposición. Ese es el problema. Yo quiero decir algo. El tema del ciclo, señores. Lo más importante es que lo que le pasó al PLD no puede pasar a nosotros. Entonces, el domingo, el pueblo no va a dar a nosotros una contundente y arrolladora victoria. Un voto de confianza. Un voto de confianza. Un voto de confianza. Tenemos que vernos en el espejo. No, el desafío es ahora. Tenemos que vernos en el espejo de la arrogancia, en el espejo del orgullo, de la prepotencia. De la inubilación cuando se tiene el poder. Tenemos que vernos en eso, porque ese mismo pueblo que otorga ese poder, que digo aquí que de 32 senadores hay 30 seguros y 156 diputados. Con lo que va... Yo he demasiado poder concentrado. Entonces, es que el PLD lo tenía también todo. Claro, todo tuvo todo. Todo lo tenía. Entonces, nos sirve de ejemplo para nosotros como responsables ante el pueblo dominicano. Tenemos que ser humildes. ¿Cuáles son esos dos? Señores. El distrito y San Juan. Señores. No. Por no decir 31.